Vamos a analizar ahora con Mirta Goldberg los contenidos infantiles versus el merchandising. Mirta, a propósito de Toy Story 3, que llevó casi 500.000 espectadores en un solo fin de semana. Una película con contenido y que vende miles y miles de juguetes. ¿Pueden convivir estas dos cosas o es un caso especial? Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que en Hollywood, que es la sede de la industria cinematográfica, no pienses que los proyectos de películas o de programas de televisión se evalúan mirando, observando, analizando los contenidos, la historia, la trama, la construcción de los personajes, la estética. No, olvídalo. Lo que se toma en cuenta cuando llega un proyecto es si es jugueteable. Así lo llaman ellos. ¿Qué quiere decir esto? Si va a generar, si va a poder producir negocios, accesorios, merchandising, marketing. Vos fíjate que la película que acabas de nombrar, Toy Story, 250 productos se inventaron alrededor de esta película. Y se analiza que a partir del 2004 aumentó en un 40% las ventas de los productos paralelos a las películas. ¿Qué pasa en nuestro país? Pasa en nuestro país. En primer lugar vamos a contar quién introdujo en la Argentina este concepto. ¿Quién lo trajo? Yusha. Cuando Yusha vino e hizo su proyecto aquí en la televisión argentina, bueno, ya circulaban todos estos productos. Porque vos sabés que lo que se hace es que un año antes que se estrene ya se están produciendo estos juguetes, remeras, bueno, útiles escolares, etc. Lo que tenemos que decir es que la ley de medios, la ley de servicios audiovisuales de comunicación, en el artículo 17 donde se señala que va a haber un consejo asesor multidisciplinario, federal, con personas que tengan trayectoria en la producción de programas infantiles, lo que va a hacer es seleccionar contenidos, lo que va a hacer es elaborar propuestas y en definitiva todo esto no va a tener nada que ver con una presión ni de rating ni de negocios. Lo que se va a cuidar y lo que se va a respetar en realidad es las necesidades de la infancia. Gracias, Mirta.